¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal están? Bienvenidos a las Noticias en Español. Comenzamos este telediario con las principales actividades que ha tenido Su Majestad el Rey Mohamed VI durante esta semana. Como solemos hacer cada domingo, les ofrecemos una retrospectiva de estas actividades con Merimon Mohafed. El lunes pasado, Su Majestad el Rey Mohamed VI recibió a nuevos embajadores que le entregaron sus cartas credenciales como embajadores plenipotenciarios de sus países en el reino. El monarca ha recibido en este acto, celebrado en el Palacio Real de Rabat, a nuevo embajador de Rusia, representante diplomático de Colombia, al de Paraguay y al de Panamá. Los otros embajadores que entregaron sus credenciales al monarca en esta ceremonia fueron los de Dinamarca, Catar, Comoras, Djibouti, Japón, Etiopía, Alemania, Somalía, Sudán y Guinea. El miércoles, Su Majestad el Rey Mohamed VI recibió siempre en el Palacio Real de Rabat a varios embajadores extranjeros que vinieron a presentar al soberano sus credenciales como embajadores de sus países en el reino. Se trata de los embajadores de Suecia, Austria, Afri-Biján, Sudán del Sur, Estados Unidos, Ucrania, Francia, Portugal, Burkina Faso, Tailandia, Cabo Verde, Brasil, Finlandia y Mauritania. La audiencia tuvo lugar en presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes, residentes en extranjero, y del chambelán de Su Majestad el Rey Mohamed VI. El jueves, en Monarca, recibió en el Palacio Real de Rabat a Fawzil Qajah, ministro delegado encargado del presupuesto, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, a quien el soberano ha nombrado presidente del Comité de la Copa del Mundo 2030. Este nombramiento se produce tras la votación del Consejo de la FIFA, que adoptó por unanimidad la candidatura Marrocos-Espania-Portugal como única candidatura para organizar la Copa del Mundo del 2030 de fútbol. Además, el soberano expresó el deseo y la voluntad de que la organización de esta competición mundial sea impulsada por una fuerte ambición apoyada en un proyecto que pueda hacer de esta edición un gran éxito. El viernes, Su Majestad el Rey Mohamed VI, Amir al-Muminin, cumplió la oración solemne del viernes en la mezquita Al-Hedi, en Saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, As-salamu alaykum, As-salamu alaykum. Y sin duda alguna la noticia más destacada de esta semana fue el anuncio en un comunicado de Su Majestad el Rey al pueblo marroquí de que el Consejo de la FIFA seleccionó por unanimidad el expediente de Marrocos-Espania y Portugal como candidatura única para organizar la Copa del Mundo de fútbol de 2030. Además, Su Majestad el Rey felicitó en el comunicado a España y a Portugal y recalcó el compromiso del Reino de Marrocos de trabajar con una perfecta sinergia con las instancias encargadas de este dosier en cada uno de los países anfitriones. Y esta misma mañana llegó al aeropuerto de Marrakech-Mnara el director del Banco Mundial de cara a las asambleas anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Según los organizadores, este acontecimiento de gran envergadura reunirá a unos 14.000 participantes procedentes de cuatro rincones del mundo. Entre ellos, unos 4.500 representantes de las 189 delegaciones encabezadas oficialmente por los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales. Y justamente el WELI de Banco al Magrib afirmó que las asambleas anuales del Grupo Mundial y del Fondo Monetario Internacional son una oportunidad para arrojar luz sobre la política africana de Marruecos bajo el liderazgo de Su Majestad el Rey. Este encuentro es la ocasión de poner en relieve el compromiso de Marruecos con los países africanos gracias a la visión real de la cooperación sur-sur. Este gran acontecimiento que vuelve al continente africano por primera vez desde hace 50 años y reunirá a delegados de 190 países miembros de estas instituciones. Además, el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales indicó que estas asambleas anuales son una oportunidad para destacar la inmensa diversidad, el dinamismo y el potencial económico de Marruecos y África también. Este alto responsable de la ONU señaló que la celebración de estas reuniones en Marrakech es una oportunidad también para que la comunidad internacional se centre en los retos únicos y crecientes a los que se enfrenta el continente africano como la seguridad alimentaria y energética. También el cambio climático y el acceso a la financiación desarrollando una arquitectura internacional adecuada. Y siguiendo con las altas instrucciones de su majestad el rey Mohamed VI, Marruecos, presidente de la sesión actual del Consejo de la Liga de los Estados Árabes a nivel ministerial, llamó a mantener una reunión de urgencia del Consejo a nivel de ministros de Asuntos Exteriores Árabes para la consulta y la coordinación sobre el deterioro de la situación de la franja de Gaza y el desencadenamiento de acciones militares contra los civiles, así como para la búsqueda de medios para detener esta peligrosa escalada. Así lo indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes residentes en el extranjero. Intensas consultas que ya se están llevando a cabo para mantener la reunión durante esta semana en la sede de la Liga de los Estados Árabes en el Cairo. Justamente al menos 300 personas han muerto en Israel luego de que el movimiento Hamas atacara por sorpresa con cohetes e incursiones por tierra al Estado judío, que ha respondido con una fuerte ofensiva por aire que deja también a más de 300 muertos palestinos en Gaza, según lo indicó el último recuento del Ministerio de Sanidad palestino. El intercambio de fuego ha continuado este domingo con numerosos cohetes lanzados desde la franja de Gaza y bombardeos israelíes sobre objetivos de Hamas en el enclave palestino. Ahora hay un llamamiento internacional a la moderación para detener la actual escalada. Más noticias internacionales. En el oeste de Afganistán más de 2.000 personas murieron y alrededor de unas 1.200 resultaron heridas a causa de los terremotos de 6,3 de magnitud y las consecutivas réplicas que sacudieron ayer la provincia de Haraj. Las autoridades del país confirmaron así las autoridades de gestión de desastres del país. Las autoridades del país enviaron al menos 10 equipos de rescate a la zona para atender a los sobrevivientes y proporcionar insumos como agua, comida y medicinas. Instituciones humanitarias como la Organización Mundial de la Salud o la Sociedad de la Media Luna Roja Afgana también se encuentran sobre el terreno agilizando las tareas de rescate, atendiendo a las víctimas y desplazando a los habitantes a las zonas más seguras. Volvemos a nuestro país. La sesión de otoño del 44º Museo Cultural Internacional de Arsila se inauguró en presencia de numerosos expertos intelectuales e investigadores marroquíes y extranjeros. Esta edición se celebrará hasta el 26 de octubre siendo una iniciativa de la Fundación Foro Arsila en colaboración con el Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación y también con la Comuna de Arsila. El programa incluye coloquios sobre diversos temas de actualidad como África y Occidente o los árabes de hoy y la carga del vacío estratégico. Además se celebra un foro sobre la novela árabe así como entrega de premios y otras actividades culturales y artísticas. La Viñal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur promovida por Argentina y que se desarrolla en al menos 70 ciudades del mundo se inauguró este martes en el Museo de la Fotografía de Rabat con fotografías de 17 artistas latinoamericanos y marroquíes. Les ofrecemos una pequeña muestra de esta exposición fotográfica con la directora artística. Estoy muy feliz de estar en el Museo de la Fotografía de Rabat durante muchos años con Aníbal Hosami que es el director general de Bienal Sur estuvimos buscando poder tener un espacio interesante para presentar Bienal Sur en Marruecos y este es el espacio ideal. Estamos felices de la colaboración con el Museo de la Fotografía de Rabat y de la colaboración con todo el equipo del Museo y de Bienal Sur. Los objetivos de Bienal Sur son los de trabajar construyendo una comunidad internacional de arte y cultura que contribuya a desarrollar el derecho a la cultura un derecho que hace visible otros derechos. Por eso también nos importa poder trabajar con exposiciones como Entre Tiempo y Espacio la exposición de fotografía que reúne artistas latinoamericanos y artistas marroquíes pensando las condiciones en que habitamos el mundo. Condiciones en donde tenemos espacios infinitos en los que las miradas de los artistas aquí reunidos nos invitan a soñar, a pensar y a ver la condición humana en el infinito. No es la primera vez en África, sí es la primera vez en Rabat. En la primera edición de Bienal Sur, en 2017, hicimos una experiencia en el Macal de residencia de artista y ahora venimos de abrir tres sedes en Dakar y estamos muy felices de encontrar este partner tan importante en Marruecos y esperamos que ésta sea la primera de futuras presentaciones ya que el lugar es increíblemente bello. Y volvemos a la actualidad que hay en nuestro país que está en Marrakech, que ya está preparada para que mañana comience las asambleas anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Por ello, en la ciudad Ocre están nuestros compañeros Horia Boutib, Hesan Mandur y Yusuf Mziani para informarnos de cómo está la ciudad de las Mil Palmeras a menos de 24 horas de que comience este gran evento. Veámoslo. Muy buenas tardes, Nidal. Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos en la famosa Plaza Gemelfna, el latido tradicional de Marrakech que se viste de gala para recibir a sus huéspedes. Un mes después del terremoto que azotó esta región, la Plaza Gemelfna vuelve a vibrar a ritmo de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Gemelfna es más que una simple plaza, es un centro de negocios de cultura y de vida. Durante estos días Marrakech se va a convertir en el destino favorito de todas las delegaciones que vienen a Marrakech para asistir a este gran evento mundial. Por casualidad hemos encontrado en esta plaza al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México, Francisco Cervantes Díaz. Estaba aquí dando un paseo con su delegación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues nada, aquí estamos, venimos a la asamblea del Fondo Monetario Internacional Anual y bueno, somos parte de la delegación y estamos viendo en esta plaza histórica todas las artesanías y además el museo que es increíble, que ahí estuvimos acompañando también a la directora del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que, como estamos aquí en esa plaza, qué es lo que le ha traído más, cautivado más en esa plaza? Porque tiene su hechizo, tiene su magia. Claro, bueno, para empezar, es un lugar que muchas películas se han firmado aquí, por eso llama tanto la atención, pero al recorrerla y ver las artesanías, ver todos los puestos, la calidez de la gente, que es muy importante, pero además de los juegos tan exquisitos que venden aquí. Sí, pero también lo más importante, yo por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando visito esta plaza es tomar un buen zumo de naranja natural. Ah, sí, claro, los jugos naturales de naranja, pero también de manzana y de ciruela. Pues, señor presidente, le invito a tomar un buen zumo, jugo de naranja. Muy bien, vamos, además, a México le decimos jugo, aquí les ensumo, vamos, vamos a probarlo. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. ¡Veza, ja! ¡Veza, ja! ¡Veza, ja! Voces en todos los idiomas, olores y aromas, un auténtico festín para los sentidos. Por algo será que la UNESCO declaró esta plaza, la Plaza Jemelfna, Patrimonio Cultural Inmaterial de Humanidad. Parte de esta gran riqueza patrimonial la podemos ver y apreciar en este museo que acaba de reabrir sus puertas tras un mes de cierre obligatorio debido al terremoto que sacudió la región. Una gran exposición dedicada a la Plaza Jemelfna y a sus protagonistas. La presencia de la directora general del Fondo Monetario Internacional en este museo, un mensaje al mundo que refleja la importancia de Marruecos como país sólido y solidario. Así lo ha dejado claro en su declaración cristalina que se solidariza con las víctimas del terremoto y elogia la hospitalidad de Reynaud. Pero también para expresar nuestra solidaridad con Marruecos. Para nosotros es un privilegio conocer Marrakech y en este museo justamente habla de la historia de Marrakech, de Marruecos y sin duda alguna cada una de las piezas que podemos disfrutar nos ilustran, nos enseñan, nos permiten conocer y vincularnos desde la cultura. El patrimonio de Marruecos son de miles de años, no viene de hace 500, 800 años como otros países, inclusive países importantes en el mundo, sino que es tanta historia, tanta cultura, tantas religiones y tantos países dentro de Marruecos donde uno se encuentra totalmente, como me estaban comentando los amigos mexicanos, les decían que se encontraban en su país. Todo está bajo control y importantes dispositivos de seguridad han sido tomadas. Los invitados de los cuatro rincones del mundo han empezado a llegar. Las acreditaciones son más que imprescindibles. Para acceder a estas reuniones es necesario obtener una acreditación y normalmente este proceso se hace con una antelación mínima de dos o tres semanas, tanto para los periodistas como para los asistentes. En el pabellón de prensa el equipo de nuestra casa lleva varios días trabajando para garantizar el buen transcurso de esta gran cita financiera. El objetivo es acercar a los telespectadores a cada detalle, a cada información que sale de este recinto. Y a pocas horas del arranque oficial de estas reuniones anuales se va a celebrar esta tarde un gran partido de fútbol en nombre o en homenaje a las víctimas del terremoto de la región del Haus. La especificidad de este partido es que los jugadores o los futbolistas son muy especiales. El personal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial jugará contra los exfutbolistas marroquíes de los equipos nacionales femeninos y masculinos. A este partido asistirán 2.600 alumnos de la región del Haus. Mañana les contaremos los detalles y las anécdotas más divertidas de este partido. Esto ha sido todo por hoy, Nidal. Gracias. Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Disfruten de este domingo. Hasta mañana.